Música 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 ¿Qué es tan normal? ¿Qué es tan normal? ¡Mierda! Una actitud y traduce en tu cerebro como pieza Toda el corte se coca el suelo es obligado No estás pensada si no pides fabricada Para poder frente a los pies y sabrarte lo que es tan normal ¡Mierda! 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 ¿Qué haces cuando ves que tu vida no tiene el instead y cabeza? ¡Mierda! ¡Cuántos horas seguido lo que hace la gente normal! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Dete de otro lado! ¡Corre! ¡No te salen, señor! ¡Rapte! ¡No te salen, señor! ¡No te salen, señor! ¡No te salen, señor! ¡ Senior, señor! ¡De otro lado! ¡Esta de Tuesday! ¡Esta de Savior! ¡Sure, le ranking de contras! ¡Esta de La Gera, rey! Gracias.